Excelentísimo señor, comunico a vuestra excelencia que con esta fecha se ha expedido credencial que se adjunta, expresiva de la designación como diputada regional de la Asamblea Regional de Murcia, de doña María Dolores Gómez Sánchez, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones autonómicas de 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia de don Fernando López Miras y previa renuncia anticipada de don Joaquín Ruiz Montalbán, Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2014, Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral.